Buen día al titular de la Sociedad Rural de Tandil, Matías Media, presidente. Gracias por venir aquí al Desayuno de Tandil Despierta. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, buen día Rodolfo, buen día Claudio. Gracias por la invitación. Un gusto recibirte. Bueno, en principio arranquemos por lo general, ¿no? Las últimas medidas del gobierno. Permiso ahora para exportar la vaca china, como se la denomina, la vaca usada, la vaca terminada, y después hablamos de otras cuestiones. Arranquemos por ese lado. Bueno, la verdad que el lunes, bueno, cuando fue el cambio de ministro, convocaron a los técnicos de las gremiales, el día lunes estuvieron trabajando y el martes habrían llegado a un principio de acuerdo, que eso fue lo que se plasmó en alguna información que a partir del lunes, de la semana que viene, entraría, se liberaría algún porcentaje de lo que fue el cierre de exportaciones. La verdad que lo vemos con buen agrado. Esto demuestra que no estábamos tan equivocados cuando estábamos haciendo los distintos reclamos, que siempre decíamos que era una barbaridad que se cerrara las exportaciones para la vaca conserva, o la vaca manufactura, que es un animal que no se consume en la Argentina, no es una carne que se consume en la Argentina, y que el 100% de esa carne se exporta a China o a Rusia. Lo veíamos, siempre lo dijimos, que era un capricho del Estado, de este gobierno, haber cerrado las exportaciones, que eso generó mucho perjuicio, no solamente para el productor agropecuario, sino para toda la cadena de la carne y principalmente al Estado, que deja de recibir muchísimas divisas que son tan importantes hoy en día. Este tipo de hacienda que se ha liberado la salida es una vaca que usted marcaba no se consume aquí en nuestro país. ¿Cuál era, digamos, desde mayo hasta ahora, el destino que tenían esas vacas, bueno, al final de su vida, por así decirlo? Ah, bueno, a ver, a la entrada del invierno, por lo general, el productor, el ganadero, tiene que sacar la vaca, la vaca vacía, la vaca vieja. Esa vaca, mucha de esa vaca, al no poder venderse, se terminó muriendo en el campo, o lo que se vendió, se vendió realmente a precios irrisorios. Recordemos que antes del cierre de las exportaciones, la vaca conserva, estaban 120, 130, hasta 140 pesos del kilo, y con el cierre de las exportaciones cayó a 40 pesos. Algunos ganaderos pudieron aguantar, esperar, pero muchos no, así que tuvieron que venderla a ese valor, y bueno, algunos, lamentablemente, muchos animales murieron por no haber mercado. A ver, perdón, y es esa vaca que ya está terminada, muchas directamente no pasaban al invierno. Sí, 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 por eso, como te decía, una vaca que hay que sacarla antes del invierno, porque si no, es una vaca que ya se queda sin dientes, que se queda muy débil para poder soportar el invierno, una vaca por lo general, una vaca vieja. Hablemos, Matías, después volvemos a los anuncios del gobierno y lo que puede anunciar en el día de hoy, que alguna cosa se filtró, inclusive hoy leyendo el diario La Nación, pero volvamos aquí a la región. ¿Cuáles son las... supongo que habrá problemas comunes con otras regiones del país, pero hay algunas particularidades en la región pampeana, en la región donde nosotros nos encontramos, respecto a la situación del campo? Pienso en lechería, por ejemplo, pienso en algunas cuestiones puntuales. Sí, a ver, la lechería... Hoy está pasando un momento... Estos meses son los meses de mayor producción de leche y son los meses de, quizás, menor consumo. Entonces, ahí hay un problema de exceso de producción, que las usinas están saturadas de leche. Por eso también es un poco... Por lo general, en esta época, se ve en las grandes cadenas de supermercados se ve una entrada de quesos de otras provincias, que eso repercute, sobre todo, en las industrias locales. Bien. ¿Querés que dejemos alguna pregunta para el próximo bloque, Rodolfo? Sí, cómo no. Vamos a hablar un poco, a ver, sobre las otras producciones que tenemos aquí en nuestra zona. Bueno, cuáles son las expectativas, las perspectivas que tiene, lo que tiene que ver especialmente con trigo, en lo inmediato, girasol, que es otro cultivo propio, justamente, de la región. Bueno, cuál es la expectativa para la próxima campaña en la que se va a comenzar a sembrar en poco tiempo. Pues hablamos en minutos más con Matías Meli. De aquí, con el desayuno de hoy, con Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Bueno, conversábamos aquí en la pausa, bueno, semana importante, esta que está arrancando, para el sector en general, pero para la Sociedad Rural de Tandil en particular, una exposición de índole nacional que se va a concretar acá en Tandil. Sí, la verdad que el martes, miércoles y jueves, la semana que viene, se va a estar realizando la exposición Angus, la exposición de Primavera de Angus. La verdad que es una exposición que va a tener un muy buen nivel de animales y que se está esperando con muchas ansias porque los cabañeros no han tenido la posibilidad en toda la pandemia de poder participar de ninguna exposición. Recordemos que se suspendió la de Otoño, se suspendió Palermo y bueno, Tandil va a ser la única exposición que va a estar en el año de la raza. Así que, para Tandil es muy importante, le va a dar un movimiento importante de gente y seguramente tendremos algunas visitas a nivel nacional, ya sea de las distintas instituciones, tanto como de Carvap, el presidente Carvap ya confirmó que Horacio Salaberry que nos va a estar acompañando. Bueno, también sabemos que estaría por venir el presidente de la Sociedad Rural Argentina y bueno, eso demuestra la importancia de esta muestra. Bueno, así que recordá las fechas, por favor. Martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Bien, en el predio de la Sociedad Rural. Otras cuestiones que tienen que ver con el campo pasan por las cuestiones financieras. ¿Qué pasa con el tema créditos? Se han anunciado, sobre todo en bancos oficiales, disponibilidad de créditos, no te digo para todo, pero una amplia disponibilidad, por lo menos eso es lo que escuchábamos. ¿Son créditos reales? ¿Qué pasa cuando va el productor al banco a pedir el crédito? Bueno, la verdad que con los créditos era algo muy llamativo lo que estaba ocurriendo. Bueno, vos escuchabas o leías en distintos medios que habían anunciado líneas de créditos bonificadas para los productores agropecuarios y bueno, cuando el productor se acercaba al banco te decían, no, mirá, vos estás inscrito en el CISA, no sos apto para líneas de crédito. Bueno, lo que es una... Nosotros veíamos que era una barbaridad porque por un lado te ofrecen una línea de crédito, pero cuando lo vas a tomar te dicen que no. Entonces, bueno, eso era parte de los reclamos que se venían haciendo todos estos meses. Bueno, ahora aparentemente habría también un principio de acuerdo de que se sacaría esa cláusula y bueno, el productor podría llegar a tomar esos créditos. La verdad que es muy bueno... A ver, hoy, como hablábamos hace un rato, el productor empieza a producir y en los seis meses, ocho meses, un año, ya está generando divisas que son las divisas que necesita este gobierno. Entonces, es importantísimo una inyección de plata en los productores para poder encarar lo que sea. El cambio de una sembradora, de un tractor, arreglar alambrados, las mangas, para poder seguir produciendo. Bien, hablando justamente de encarar etapas, la fina ya está implantada, ¿en qué estado se encuentra? ¿Cuál es la expectativa que tienen los productores pensando en lo que será la cosecha gruesa, digamos la siembra de girasol a la brevedad? Sí, bueno, la siembra de fina, tanto trigo como cebada, ya está sembrada. La verdad que está muy bueno, está muy bueno el cultivo. Estas últimas aguas han venido muy bien y, bueno, también han venido muy bien para todo lo que es la previa o los barbechos para la cosecha de gruesa, tanto sea de girasol como maíz o soja. Se arranca la siembra ahora de girasol ya para mediados de octubre. Así que, bueno, es importante ahora que empiece un poquito a levantar la temperatura esta primavera que está costando llegar, pero, bueno, con los buenos registros de agua que hubo y con temperatura, realmente los cultivos van a evolucionar muy bien. ¿Tecnología seguirá a aplicar como, bueno, en otras oportunidades? ¿Qué es la expectativa que hay? No, yo creo que, a ver, es como todo. Si uno quiere tener un buen rinde, tiene que aplicar la tecnología. Y hoy, para que realmente los números sean rentables, hay que hacer las cosas muy bien, porque si no, no dan los números. Matías, gracias por molestarte hasta aquí, hasta el ECO Multimedia. No, simplemente, bueno, agradecerle, por supuesto, el haberse acercado y, bueno, estaremos a disposición la semana que viene a ver con esta exposición de Angus realmente importante. Sí, pero va a ser una movida, digo, más allá de la exposición en sí, todo lo que hay alrededor de eso, aunque no se pueda hacer las megas muestras como se hacían antes, digo, va a haber una movida política o agropecuaria importante ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y, bueno, para Tandil también es algo muy importante porque va a haber mucho movimiento, lo que es hotelería, restaurantes, estaciones de servicio. La verdad que va a haber un movimiento de gente durante tres, cuatro días que es muy importante para Tandil y días de semana que la hotelería, por lo general, no es la que más trabaja. Está muy bueno. Matías, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural, charlando con nosotros, bueno, de varios temas y esta noticia importante que nos daba respecto a la exposición de Angus la próxima semana aquí en Tandil, Rodolfo. Exactamente. La edición número 42 de la exposición nacional de Angus de primavera también se va a realizar paralelamente la vigésima primera exposición del ternero Angus. Y con la expectativa mayor porque no se han podido realizar ediciones anteriores por la pandemia, así que es un reencuentro con la raza importante. Y en época de anuncios, ¿caerán funcionarios nacionales o provinciales? Por ahí están buscando tribunas para hacer este tipo de anuncios.